No, Bastián, no. 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 No, ahí no. No, no, no. No, vaya para allá. No. No. No estás aquí las cosas. No, Bastián. Bastián, mirá, acá tenés un húbito. Ey, look, look. No, mi planta no. 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 No, Bastián, no, Bastián, no, 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 no. Look. Look what you're doing. Okay. Look, you're picking. Bastián, you're picking. I want to bring more toys. Look. I want to bring more toys. Hey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bastián! ¡Saquí la manita! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Eso es pierdo! ¡No! ¡Mam! ¡No! ¡No, I call you daddy! ¡No! ¡Look! ¡Bastián, its my plan ! ¡Vas! ¡Ey! Yo tengo solo pequeños dedos. Pequeño dedo. Pero ¿qué quiero hacer este plan? Ah, bueno. ¡Limpe cámara! ¡Bastia! ¡Limpe cámara! ¡Bastia! ¡No! ¡De cámara no! ¡No! ¡Limpe cámara, bebé! ¡Limpe cámara, bebé! ¡Trancate, bebé! ¡Sí! ¡ Ven! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!